¿Recuerdas al actor Marcelo Buquet? Sí, actor que participó en la historia de Marimar, que actualmente se transmite por las estrellas en México. Bueno, él luce así en la actualidad. Sí, después de que Marimar se realizó en 1994, él sigue trabajando en diversas telenovelas. Y por supuesto, ha pasado los años y sigue participando en Televisa. Así es como luce actualmente.